Y un servicio que el Estado pone cerca de la gente es un servicio accesible para el vecino. Acá hay una fiscalía con todos los instrumentos y las herramientas para poder recibir a todas las víctimas de violencia de género intrafamiliar. Pero además, acá hay un instrumento de presencia del Estado para proteger a la mujer víctima de violencia en la salida de la situación de violencia. También aquí va a funcionar la comisaría de la mujer en una lógica de descentralización y trabajo articulado. Muere una mujer en la Argentina cada 30 horas por violencia. No nos podemos hacerlos distraídos. Un país que niega ese dato es un país que niega la existencia de la familia-comunidad. Y si defendemos la familia-comunidad, lo primero que tenemos que defender es la integridad de esas mujeres que hoy muerden la almohada de bronca porque no se animan a denunciar. Vengan a denunciar sin miedo que tenemos que construir entre todos un Estado que las proteja.